¡Coño, ¿haces? ¡Ay, qué susto! Que parecía que no respirabas. ¡Joder! ¿Qué haces con esa peluca? ¿Qué te parece? Pues rubia. Ya, pero ¿qué te parece? Me parece que está rubia. ¿Parece rubia natural? Hombre, no. Si no supieras que es una peluca. Eh, no, no. Si no me conocieras de nada, venga. Que no, que no. ¿Pero por qué? Pues porque tienes las cejas muy oscuras. Aparte, la peluca esa brilla un poco, ¿no? Se ve como falsa. Pues es que a mí me parece que podría pasar como rubia natural. A ver, podría ser una chica natural con peluca. Pues eso, eso voy a ser. Así por lo menos se acordarán de mí y dirán la de la peluca. ¿Pero por qué tienes que ir con peluca? Pues porque tengo canas. Yo no te he visto canas en mi vida, hombre. Porque no te fijas, pero las tengo. Y si me hacen un primer plano, me las van a ver todas. Y buscan a una chica entre 25 y 30, o sea, sin canas. Y como no dan más pistas, pues yo voy a hacer lo que me dé la gana. Pues muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.